Y ahora llegamos con el multigrano de la farándula. Ey, no, no. Hay que reconocer que esta semana se la han comido. Ay, sí. Con toño y borde. Sí, sí, se la han comido humorísticamente. Bienvenido, Gary Acosta. Gracias. Lo de Alessandra y lo de Ivón, tú. Lo que pasa que, mira, estamos, gracias, bienvenido también, yo siempre me siento en esta cabina. Lo que pasa que tratamos de que la aldea, ya que decimos, ven acá, pero la Berni es actor. Tremendo actor, tremendo actor. Y la edad es muy histriónica y divertida, entonces yo me defiendo, yo canto mal y me de patillo. Ayer con lo de Ivón de la comité. Entonces, vamos a ser jocosos también, porque a veces, muchas veces, la mayoría de todos los programas se limitan a dar una farándula, a hablar de eso. Vamos también a darle su toque de jocosidad con lo que está pasando y con las figuras que están... No, no, no. Oye, mira, no cambien esa línea. Además, déjame decirlo. Que yo prefiero algo chistoso que el odio. ¿Tú entiendes? Y mira, la gente, el feedback que está bueno, la gente llama y hace preguntas como que es la persona que está aquí. Ayer con Ivón llamó a Santiago Matías. O sea, uno hace un tipo de sátira. Hay unas personas que lo han tomado como que burla. O sea, tú trabajabas con ella, tú eras su amigo, te estás burlando. Eso es una chelcha, una sátira, un relajo. No, no, quedó humor. Te digo que presentar cualquier cosa o cualquier situación que se haya dado de esa forma hace que el mismo protagonista lo vea y hasta se ría. Claro. O sea, me parece que en vez de que sea ofensivo, es más... Me parece más mejor hacer eso así que comenzar a opinar y acusar al otro de tú hiciste tal cosa, de yo creo que tú debes hacer. Es mejor dramatizarlo. Y a mí me dijo que hasta la misma Alexandra estaba feliz. Y yo soy de las que digo que te personifiquen. Es hasta una forma de que te hagan un homenaje, de que te celebren. De que esto era importante. Ah, bueno, Juan Carlos no me deja mentir que en un momento cuando pasaban situaciones sin filtro y humoristas como Rafael Alduey, ¿verdad? Que te personifica. ¿Puedo hablar? Claro. Sí. No solamente él. No porque como yo hablo tanto. No solamente... También es verdad. Ay, chichín. Por eso, ¿no? Por eso me estoy midiendo para que brilles. Ay, chichín. Chichín, chichín. Sí, claro. No, no, como yo hablo mucho, es una acusación constante. Ay, ¿cómo tú lo sentiste? ¿Tienes solo enfrente? ¿A tu nombre? ¿Cómo sentiste? Cuando Rafael Alduey... Ah, no, me agradó, me agradó. Era la segunda vez que lo hacía, porque ya lo había intentado antes cuando hacíamos Sin Relajo, Robert Sánchez, Carolina y yo. Y la verdad que a mí me encanta que me hagan ese tipo de cosas. Otro joven que también hizo otra sátira con la misma situación. Sí, sí, sí. Y la verdad que sí que para mí... Yo siempre he creído que te imiten es precisamente eso, es un reconocimiento a tu trascendencia. Claro. Desde el punto de vista de mí es mucho pedir, pero la verdad que lo agradezco mucho. ¿Te sientes trascendente? No, por eso dije que desde el punto de vista de mí es mucho. No, no, pero... Pero por eso lo agradezco más. Realmente, eso se lo dijo a un funcionario, Joaquín Balaguer, cuando alguien intentó censurar a Coquín. El que no lo ha visto, que entre a la aldea, al canal de la aldea, yo hice a Alexandra el miércoles, ayer hice la sátira de Ivón, ayer se hizo Vital y Sandra con Tommy... Me quedó muy bien. ...vestido porque es una forma de hacerlo jocoso. Sobre todo lo que... ¿A quién le tocará hoy? ¿A quién le tocará hoy? A mí me encantaba José Ángel, José Ángel se le olvidaba en un momento dado cuando empezaba a hablar, tal y tal, cosas que se yo, él arrancaba, él arrancaba bien y después hacía... Pero es parte, el que no lo ha visto, vaya al canal de la aldea y disfrute de farándulas diferentes. ¡Cómo! 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 Además, también están innovando en lo que significa un programa de farándulas, están trayendo algo nuevo a la mesa y qué chulo, eso es lo que se llama producción, felicidades. Yo te iba a decir, eso se llama tener buena producción y buenos talentos. ¡Ah, muy bien! Y un equipo técnico que colabora, ayer hasta una maquillista vino y caracterizó a los chicos. Sí, yo vi hasta prótesis y todo. Si se le fuera media nariz a la verni, de la nariz de Vitaly, pero... Pero se parecía bastante, la verdad. Sí, 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 sí. Y los filtros ayudan, los filtros son igualitos todos en esta época. Tú sabes que en otro tenor este fin de semana ya son las... la última... el último fin de semana para uno evaluar las nominaciones que salen el lunes en premio soberano. ¿Cómo? Sí, yo veo que me han llegado ya mucha... mucho trabajo de muchos artistas. ¿Se han ofrecido dinero? No. Se mandaron carpetas, no. Entonces, ¿qué tan cierto es eso de que tú, que eres nuevo, de que en los soberanos se paga para obtener estatuillas? Hasta el momento, en mi experiencia, nadie incluso, ni siquiera... he visto que me ha llegado, mire, es el trabajo de fulano, de prensa o de artistas, mayormente cantante, pero nadie se me ha acercado ni siquiera para decir, mira, yo, vota por mí, ni me ha escrito directo como tal. Yo he sentido que, por lo menos en mi parte, o sea, nos han dejado como me han dejado poder ver. Esta semana nos reunimos, algunos de los nuevos, hacer como una... junto a Wanda, hacer como una retrospectiva y una evaluación de lo que está pasando en el año para que el fin de semana, ya cuando se unan los de Santiago y los demás, nosotros tenemos ya más aterrizado porque es nuestra primera... Asamblea. Asamblea. Y tú, ¿qué sabes? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a hacer una rueda de prensa el lunes? ¿Lo van a publicar? Porque creo que el año pasado lo hicieron como a través de Reels o algo así. Sí, de las redes sociales. Y fue muy chulo porque de repente tú estabas en tu casa, veías la publicación como nos pasó a nosotros, hasta la podías compartir y me pareció muy buena esa dinámica. Lo que se está tratando es de ver el trabajo en el 2023 hasta diciembre de todas las figuras, ver lo que han hecho y demás para que no haya como cabo suelto. La misma Wanda está muy preocupada porque el nombre de Acrobarte quede bien, no solamente que quede bien, que se valore los que trabajaron de verdad. O sea, porque hay veces que hay nombres que son muy sonoros. Un ejemplo, tú vertistas que están siempre... En la palestra. Sí. Como un merenguero, como... Que tú digas, no, por ejemplo. No, no, te voy a poner un caso. Anthony Santos. Sí, sí, claro. O en el merengue. No, no. Un Eder Herrera. Anthony Santos que no ha hecho una este año, pero la gente... No, no, está en las tiqui del país como el... Ay, el mejor bachatero de Anthony Santos lo último no se puede quedar fuera. Pero Anthony Santos en el 2023 no hizo nada, no tiró ninguna canción. Una pregunta, Gary. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, los artistas en sus distintos renglones, ¿qué hacen? O sea, ¿se tienen que promover con ustedes? No estoy hablando... No, algunos lo hacen. No estoy hablando de dinero ni de nada. La carpeta. Si no, por ejemplo, exactamente. Exactamente. Mandando un folder a tu consideración, por ejemplo. Algunos envían el trabajo. Se ha hecho esto, 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 esto. Porque quizás... Un tamo aquí. Exacto. Quizás uno no está pendiente de todo, aunque lo ideal es ese. Y por eso quizás el nuevo grupo que entramos, somos personas que diariamente hacemos espectáculos, porque hay veces que hay personas... No política, como ha habido casos en donde la presidenta habla de política, no de espectáculo. Los SAG Awards funcionan así. Por ejemplo, todo el mundo en los Estados Unidos, o sea, por ejemplo, en Los Ángeles, si tú perteneces a SAG, te envían todas las producciones a tu casa. O sea, por ejemplo, todas las películas que se podían nominar, mire, para su consideración, y te hablaba detector, 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 y aquí está para que usted lo vea. Y por ejemplo... Sí, pero es el tamaño de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, igual para el Grammy, si tú no te inscribes, nadie lo ve el trabajo. Exacto. Pero aquí uno dice, bueno, pero es que en tal categoría no hay ni siquiera 10 gente haciendo eso. Pero es que hay muchas personas aquí que trabajan calladas, y que su trabajo es importante, y a veces no tiene relevancia tanto en República Dominicana, perdón, pero en otros lugares. Yo en más de un año he enviado a Acroarte una carta solicitando que se... Y he motivado a otros productores a que lo hagan, solicitando que se premie, que a los contenidos que ganen se le dé una estatuilla al productor. Ay, gracias. Gracias. Pero es claro, es un hombre es injusto que la gente que hace el trabajo de verdad, el trabajo duro, el que se faja con el editor, el que tiene que discutir con el camarógrafo, el que tiene que emplearse a fondo con los invitados, el que tiene que empeñarse hasta que esté la botellita de agua, solamente le sea una misión si la figura se acuerda. Entonces, a mí me ha parecido muy injusto eso, y he enviado en más de un año una carta a las presidencias de Acroarte. Este año incluso le envié la copia a Wanda de las cartas anteriores. Te voy a poner una solución a eso, un bajadero a eso. Yo creo que es en los Oscars que tú tienes que pagar la estatuilla. Tú tienes que pagarla, ¿verdad? Ay, pues yo puedo implementar eso para cosas, para los premios. No, no, espérate, espérate. El ganador, por ejemplo, gana un programa de televisión, te regalan tu estatuilla, la que tú ganaste, la del programa. Ahora, yo con esa estatuilla tengo que tener derecho a que me den cinco réplicas. Eso te iba a comentar. Comprar cinco réplicas para los talentos. Claro, porque, por ejemplo, nosotros que ganamos programa de radio. Ese es un bajadero. Yo entiendo que todos merecíamos una estatuilla. Exacto. A eso es que me refiero. O sea, ¿qué tú haces con premiar y la estatuilla se queda aquí? Claro, que tu argentino se llevará esa estatuilla, que todo. Pero lo que dice Ariel es una opción. Sí, porque es muy fuerte para acrobarte. El costo. De repente, gana esto en el radio y dar diez estatuas. No, sí, pero, por ejemplo, en el caso de los productores, serían, de los productores de contenido, acrobarte en sí misma premia pocos contenidos. Exacto. En términos de contenidos de televisión. Pero, pero, están las películas, obras de teatro. Sí, pero, precisamente, por eso, o sea, no son tantos. Programa semana, programa diario. Son diez contenidos. Serían diez tatuillas más. Que eso no es demasiado. Para un evento de ese tamaño, eso no es gran cosa. Ahora, esas réplicas de las que tú hablas, es una idea genial. Es una opción, porque todo el mundo quiere. Señor, yo tengo dos en mi casa. Y lo primero, cuando llegas, dices, ¡ay, yo soberano! Lo puedo tocar. Y tú dices, y estamos hablando de los programas, pero, por ejemplo, mira un musical o una obra de teatro, que puede significar mucho para ti. Tú, de repente, si gana el show, tú quisieras tu estatuilla. Oh, claro. Entonces, si tú pudieras... Tiene un cast de 30 personas. Exacto. Te imaginas si tú... Ah, pero cayó un límite, porque ahorita hay soberanía. No, pero tú, por eso que yo digo que tú la compres, porque puede que alguien que no la quiera comprar... Por ejemplo, Mariposas... Por ejemplo, Mariposas, Mariposas de Acero, tiene un cast. Tiene muchísima gente, entonces, obviamente, si gana, si gana, exacto, si gana... Waddy solo tiene la estatuilla en su casa. Claro, y quizá Nash, Lachoni, Judy, quieren la estatuilla de Mariposas. Y de Viera, por somestrella. Y todas esas muchachas que vienen subiendo, que son nuevas, que la gente no conoce sus nombres. Óyeme, empezar tu carrera así, arrancar tu carrera así, con una obra ganadora. La que hizo María Teresa, por ejemplo, que es protagonista y una muchacha joven, nueva. Y que tiene una voz hermosa, bueno, esa cara que tú la mencionas. Tiene una voz preciosísima, muy talentosa esa chica. Pero por lo pronto los productores... Bueno, ya ustedes saben que el lunes empieza el sabor, el pataleo, el etilodoro y demás. Hay gente que quizá no entiende algunas cosas. He visto como que hay campañas para ciertos programas de radio, un ejemplo. Y yo he dicho, pero señores, el programa que usted está mencionando no es de variedades. Tiene una temática. Y recuerden, la categoría se llama programa radial de variedades. Entonces, para que después, el lunes, cuando escuchen la queja, debió estar nominado tal programa. Señores, vean qué es la categoría y qué se está evaluando. Porque estamos muy... También he visto que han mencionado que se rescate la categoría de programa especial. Programa especial de temporada. Programa de temporada. A mí me tocó también hacer una gesta para que se retomara. Porque cuando yo comencé con trayectoria, no estaba. Tenía como seis años fuera de competencia. Que estaba y luego el año pasado fue que no se hizo la categoría. Y ahora entonces están volviendo a retomar programas quizás... Pero habla con Santiago, por trayectoria deberíamos ponerlo aquí. Yo he hablado con Santiago de trayectoria. Verdad que sí. Verdad que sí. Deberíamos ponerlo aquí. Trayectoria, sí, ay Dios mío. Pero viene trayectoria. Espérelo exactamente cuando el año te esté por la mitad. Ok. Muy bien. Como solo te dicen los malos... El día de San Juan. ...buen trabajo de trayectoria. Y mencionábamos incluso que buscaran el de Socorro Castellano, el de la Chicán, el de la Corporecita y demás, para que te digan también esa parte. Eso no me lo dijeron, es verdad. Muy bien, tú sabes, pero nada, el lunes, el pataleo, este domingo, por cierto, las chicas vean la alfombra de los Grammys, que son los Grammys norteamericanos, y vimos, yo les enseñaba a ti figuras desde Oprah Winfrey, Lionel Richie y Cristina Aguilera, hasta Dua Lipa, Billy Ehrlich y demás, haciendo ese balance de lo actual con lo que... Es probable, es probable. Bueno, ella ha hecho muchas... Es probable. Ella ha hecho muchas apariciones especiales en lo que va de año. Sí, pero me imagino, o sea, ella ni está nominada, ni va a presentar, ni va a presentar, ni va a donar. Es decir, su trabajazo. Está haciendo su trabajo. Ella está en Balmain ahí, 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 ahí. El hecho de que ella no esté nominada, y que no te vaya a presentar, no es... No quiere decir que no vaya, no vaya, porque aquí yo he visto mucha gente de aquí en los Grammys, muy normales, que dicen, ¿qué hacen ahí? Claro. No, incluso aquí mismo, aquí hay personas que van a la alfombra y ni siquiera entran a la ceremonia. Es verdad. No tienen ni siquiera invitación a la ceremonia. Tienen algo, pero brillan en la alfombra, muestran, tienen su traje, y se van a su casa a ver el premio feliz, así que... Pero recuerden que se van a acordar de mí cuando le entreguen a Tokisha, su soberano artista destacada en el extranjero. Es que, bueno, es difícil. Por ahora no. Ese premio es difícil. Tú sabes que no. Quizá en un futuro sí ya cambia la línea. No, 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 yo no creo que la línea, porque, por ejemplo, Caldiví, oye, Caldiví logró lo que no ha logrado mucho esa rapera estadounidense, y que se ganó el Grammy, y aquí no... Pero ha estado dominada. Pero ha estado dominada a los soberanos. Pero ese año, oye, el año de Bodas Yellow, Caldiví estaba por encima de todo el mundo y no se lo dieron aquí. Pero estaba nominada. ¿Ya? Y yo creo que era por el tema del lenguaje. Pero estaba nominada. Sí, porque se criticó el lenguaje luego, porque si no la sacaron... Por el tema del lenguaje. Pero que estaba nominada, o sea, ya. Pero sabes que muchos miembros de Acro Arte quizá no... No, 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 yo entiendo que Acro Arte siempre ha respetado eso, como no mezclarse con ese tipo de contenido. Los felicito porque, definitivamente, este año están dando mucho de qué hablar. Hay un entusiasmo, creo que tiene mucho que ver con los presentadores. La gente está muy confiada y son personas muy queridas. Se anunció Natalia Jiménez la primera artista internacional. Se anunció A.D.R. celebrando 35 años de carrera artística. Primer dominicano que anuncian en el escenario este año. Ya pusieron en tu vera lío quién debería hacer la parte del rap en A.D. Herrera. ¿Quién debería subir a cantar el jardinero? No, deberían decirlo. Debería subir el lápiz a hacer eso. Ay, sí. Qué nice. I found... Bueno. I found J.Fan. I found that I passed the test. Everybody knows the who's the best. Everybody mucho. Based on the west. ¿Ustedes saben la historia de ese merengue? ¿De cuál? Del jardinero. Es muy interesante. ¿La qué? La historia de ese merengue. Del jardinero. ¿Tú lo sabes? ¿Qué de Haití? No, sí, la música haitiana, sí. Pero Wilfredo mezcló entre una ocasión haitiana y rapper de Laia. Lo hizo mucho. Creo que a Eddie, Eddie lo dijo, comentó una vez que él se lo dieron como una noche antes. Aprendete eso. Hablando de eso, específicamente ayer me encontré con uno de los bailarines que salen bailando Brace Dance, se llama Rocky, él es pastor, y lo vi ayer en la Policía Nacional. Son todos los que salen bailando Brace en... Pero te digo, romperían ahí, si de repente aparece el lápiz cantando... Él es pastor y mayor. Sería, por ejemplo, el público, porque tú sabes que el lápiz... No, no, es que... No, es que... Exactamente. ...situaciones que serían muy interesantes. Muy chulo, el lápiz arriba. Que el lápiz tenga como ese... No regreso, porque no recuerdo cómo verlo... Pero apareció. Él fue a un soberano una vez. Pero no en el escenario. Estaba nominado, no, pero estaba en el público. Van a tener restricciones en cuanto al tiempo. O sea, tienen predeterminados ya... Sí, claro, claro. Pero siempre los ha habido. Siempre ha habido restricciones. Lo que pasa es que... Se pasan como quieran. Lo que pasa es que como quieran. Hay una... La variable del recibidor... Del ganador, sí. Del ganador. Es incontrolable. Lo bueno que es un año es un solo año que se va a hacer. Sí, pero... No se la ponen a veces subiendo porque está allá atrás. Hay gente que no le imprima. Eso es lo primero. Es decir, hay que saber acomodar a los ganadores. Pero la gente... No hay control. Mira, nosotros... Las veces que yo he escrito el guión, nos hemos pasado una noche entera cronometrando el guión. Incluyendo el que está allá atrás. Cronometrado. Así que calculando, dije, mira, vamos a ver. Si son 30 segundos... ¿Verdad en el calculado si una gente se cae? Súmale 5. Por ejemplo, Jennifer Lawrence siempre se cae. Exactamente. Entonces, si son 30 segundos para recibir el premio, súmale 5 y como quiera. La televisión te da 3 horas. Y después de esa hora, hay que pagar más caro. Y siempre se termina pagando una hora más. Es que siempre hay alguien que dura más, dando las gracias. Sí, sí. Y en llegar, como dicen. Sube hasta la vecina. Mira, quiero llamar a este escenario. Pero los musicales son muy largos también, yo pienso. Pero los musicales son el arma de los premios. Pero son muy largos. Yo pienso que... Un ejemplo, hablábamos de Eddie Herrera. Eddie Herrera, 35 años. Para tú, quizás, en 3 minutos, tú no puedes poner 35 años. Lo que pasa es que yo pienso que también otra falencia grande es, y Ariel me corregirá, es que cuando se entrega reconocimiento muy a menudo, sobre todo para las nuevas generaciones, no se explica el por qué. O sea, no se cuenta, no se resume la grandeza de esa persona por la que está ahí arriba y se le entrega un reconocimiento. Pero ponen un chobado a cantar y ya. Claro, porque 35 años, honestamente hablando, hay más gente que lo tiene en la música. Muy claro. Ahora, ¿por qué la trascendencia? Es para que las nuevas generaciones se enteren de cuál es la grandeza de Eddie Herrera desde los 80 hasta nuestros días. Y yo pienso que también esa es otra falencia. Más que cantar la música, es contar los hechos. Quizás ese resumen... De Diego, ¿verdad? Atención producción. No, no, te puedo decir. Lo que pasa es que aquí nunca se ha querido extender El Soberano más de un día. Ahora, los Grammy hacen eso un día antes. No, y los Oscars también. Lo hacen un día antes, sí. Por ejemplo, todo el mundo recuerda el que le hicieron a José José, que fue una cosa fantástica. Sí, la persona del año y varias artistas. La persona del año, ahí sí le hacen ese homenaje. Una escena especial, claro, el día antes. Sí, sí, se la suele ser un espectáculo. Y creo que también se podría separar un poquito... Yo siempre he dicho que, por ejemplo, el renglón clásico lo hagan un día antes. Sí, sí, sí. Y ahí se puede... Eso es discriminación. No, no es discriminación. Y ahí se puede incluir, señores. Por ejemplo, en cine, nosotros en cine hay un equipo técnico extraordinario, muy grande. Todo lo que es producción de televisión, a veces por no tener espacio ni tiempo dentro de la premiación de ese día, dejan de ser reconocidos. Y aquí hay un equipo técnico que hasta vienen de otros países a trabajar. Oye, Juan Carlos, no es discriminación porque, por ejemplo, si tú lo transmites, haces la gala, puede que tenga menos rating, pero va a tener más rating que el diferido. Más rating que el diferido para el renglón. Lo que pasa es que si tú lo sigues aislando, el renglón clásico ya está aislado. Ya está aislado, claro. Y está aislado desde dos puntos de vista. Está aislado desde el punto de vista del apoyo comercial y está aislado desde el punto de vista de la idea del público que asume que eso es para un grupito culto. Entonces, si tú además de eso, la posibilidad, la oportunidad de la gran visibilización del programa de mayor audiencia del año en la República Dominicana, ni siquiera pones uno, pónchale, no es justo. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver cómo va fluyendo y el lunes el pataleo porque siempre va a haber personas que quieren estar y que no están. Es parte importante de esa broma. Eso es chulo. ¿Se acuerdan cuando el Pachán nos amenazó a todos de que se iban a encuerar? Ay, yo no se lo hubiera dado. ¿Y se encueró? Él se quitó la ropa. Se bajó los pantalones. Él ganó. Pero él nos amenazó a todos con verlo desnudo. Yo fuera a cruarte y no se lo hubiera dado. ¡Ay, qué miedo! El Pachán va a ser. No, pero está bien. Eso de que se lo dieran demostró que no tiene nada que ver. Yo no se lo hubiera dado. Los sentimientos no influyen. Es tu trabajo. A ver si es verdad que tú eres lo que hay. A ver, mira lo que hay. En otra información, chicos, en estos días se ha batido mucho. Yo creo que esto es un caso serio, muy delicado, personal. Cada quien maneja las situaciones personales de esa manera. Lamentablemente ya se ha hecho muy público porque incluso en el día de ayer estamos hablando del caso de Víctor Pinales que falleció lamentablemente y de lo que se ha tejido con Gabriela Melo. Que si es su hija, que si no, ella hablaba en el programa Show Perfecto al respecto. Pero sentí como que lo que dijo no fue tanto como muchos medios publicaban que decía desmiente. No, ella ahí como que nunca categóricamente ella nunca categóricamente desmintió. Ella lo que se explicaba era yo tengo bien clara quién es mi familia. O sea, para ella. Que pudo haber sido y sé que él es mi padre. O pudo haber sido y sé que él no es mi papá. Pero ella nunca dijo no, esa persona no era mi padre. Ni si es mi papá. Ni si es mi papá. O sea, ella lo dejó muy... O sea que todavía hasta ayer en la tardecita yo le daba el beneficio de la duda. Luego, porque se hizo viral otra vez una entrevista que hizo el mismo Víctor Pinales con Manolo en Politiqueando y él nunca mencionaba el nombre pero dijo na hija nos vemos casi diario nos topamos en el canal y todo lo demás y ya la gente empezaba a deducir pero vemos que ayer un periodista va a la funeraria y aborda a la madre de él y ella sí menciona el nombre de Gabriela y hasta dice que la perdona por no ir a visitarlo a él no le toca a ella perdonar nada bueno y eso también es una situación muy personal exacto de ellos dos de ellos dos y creo que a pesar de cuál sería mi postura y cuál sería mi reacción al respecto el corazón de la llama solo lo conoce el cuchillo y hay muchas realidades que a veces uno no sabe muchas cosas que pueden haber ocurrido en esa historia que uno no conoce entonces creo que no podemos ser ligeros en dar una opinión al respecto pero además tenemos que aprender a respetar el dolor ajeno tenemos que aprender el dolor ajeno la dimensión de tu dolor solo lo sabes tú solo lo sabe cada quien y nosotros ni que seamos padres ni que seamos madres ni que seamos tíos ni que seamos hermanos ni que seamos amigos o grandes compañeros de trabajo no tenemos el derecho de ninguna manera de disminuir o subestimar el dolor de alguien o la o perdonar por acciones ajenas no nos toca y los procesos son muy personales y lo que no hizo él ni lo que hizo ella compañeros de él humoristas han arremetido en contra de Gabriela algo que él nunca hizo ni quiso mencionar sí eso es lo que me apena como que el canal entero se le caiga encima a esa muchacha y mensajes en los estados en videos y tú te quedabas no es lo mismo tampoco vivir un dolor en privado que vivir un dolor bajo el escrutinio público entonces la gente tiene que tener mucho cuidado con eso porque puede hacer mucho daño y ya esa niña sea lo que sea que esté pasando que solamente lo saben ellos dos lo sabe su mamá ahora todo el mundo dándole latigazos con lo que entiende que ella debió hacer o decir dándole el triple o sea porque ella viene cargando probablemente con algo en el gimnasio y la gente que ella estaba en el gimnasio que se murió tú te quedas como pero si para ella no fue nunca su papá ella no tiene por qué estar en su casa llorando y quién sabe porque ella tiene también que seguir su vida aún él haya sido vamos a decir que ellos tuvieran una relación y que ellos tuvieran un encuentro o lo que sea ella tiene que seguir con su vida no se puede morir con él que es lo que la gente se cree y creemos que la realidad es eso que vimos en una entrevista y señores detrás de cámara pasan tantas cosas que la gente no se entera entonces tampoco podemos ahora medir que la vida de esa muchacha y de ese caballero fueron esos instantes de pequeñas entrevistas ella se notaba muy nerviosa cuando ella dio sus declaraciones incluso ella habla muy bien ella es muy elocuente ya se expresa súper bien en otras situaciones sin embargo en esta situación se notó que ella no sabía ni siquiera ni qué decir yo entiendo como persona pública que yo dejaría eso ahí y que ella que ella lo pase como sea y que la gente le tenga un poquito más de respeto y consideración tanto a ella como a ya el alma yo vi comentario de los dos tipos yo vi comentario en contra de ella y comentario que no eran a favor de ella sino en contra de Víctor entonces bueno también vamos a respetar al señor que acaba de morirse porque la gente dice que es lamentable que se esté batiendo este tipo de situación y no lo que él hizo en vida en el arte y que nosotros no conocemos la verdad nosotros no sabemos verdaderamente qué pasó entre esas dos personas entonces ahora venir a especular a mí me parece muy injusto para ambas familias siempre los análisis se hacen a partir de tus dolores y a partir de tus amores o sea usualmente quien destruye quien arremete contra alguna de estas de una de dos personas o de tres personas o de un grupo de gente involucrada en una situación como esta lo va a hacer a partir de lo que curó o a partir de lo que todavía le duele entonces tenemos que entender eso quizás aprovechar esta oportunidad para ver que usted puede aprender de eso qué usted puede aprender de eso qué cosa me está con qué cosa me identifico porque por ejemplo en mi caso me voy a poner de ejemplo yo tuve una relación parecida con mi papá pero yo la curé y yo puedo hablar de mi papá como la figura que fue y como la energía que es y yo concilié en muchos días de terapias en muchas terapias dolorosas yo concilié con esos dolores con esos momentos incómodos y lo curé entonces yo puedo ver lo que pudo estar pasando ahí lo puedo entender perfectamente y ser condescendiente con los dolores de ambos porque posiblemente una decisión de él en un momento provocó esos dolores posteriores que lo hicieron arrepentirse y luego él no recibió el perdón de ella y sabrá Dios sí además y sabrá Dios hay que ver también que Gabriela siempre ha sido una figura muy hermética y muy privada entonces pedirle a ella ahora que hable de algo tan personal también es es pedirle a alguien que nunca ha hecho nada de esto el público nos gusta eso saber todo a seguir callada y a no decir absolutamente nada así que le deseo mucha paz y mucha luz a Víctor y también a Gabriela que sane y que ojalá que esté bien Gabriela sea verdad o sea mentira hasta ayer yo le daba el beneficio a la duda hasta que esa señora habló yo todavía digo tiene que ser mentira pero después a uno no le corresponde quizás hablar al respecto pero quizás personas cercanas quizás puedan saber situaciones y respetan la opinión de ella sí lo que pasa es que lo que pasa es que es algo público tú ves y aún aún tú tengas tu dolor tú tengas tu tu situación interna es público claro y a veces hay que hacer relaciones públicas hay cosas que hay que hacerlas por te guste o no por temas por el que dirán aunque a uno no le importa el que dirán pero uno trabaja con el que dirán claro y uno vive del que dirán tú entiendes hay que decir a veces en momentos uno vive del que dirán sí pero por ejemplo en otros ámbitos alguien está enfermo de gravedad y el primero que va a visitarlo es su adversario se llama relaciones públicas y en la farándula también sí es así está fuerte sí pero quizá en un momento dado ella va a estar lista yo lo viví hay muchos temas yo lo viví y en medio de la misma situación quién sabe lo que ella le está pasando por la cabeza claro señores a veces y tuvo bien que lo hiciera así sí pero hay momentos es verdad hay dolores a veces tan grandes que lo último que tú tienes en tu mente y en la lista bueno es preocuparte por los demás porque tú estás lidiando con tantas cosas que tú de verdad tú dices mi prioridad ahora no son los demás es yo estar bien y ojalá que todo el mundo antes de pensar en lo que está pensando el otro se preocupe por sanar y recomponerse antes que darle pero no nos sorprendamos que traiga consecuencias no claro pero que las tiene las tiene sin lugar a duda estar en un escrutinio de ese nivel con una persona un humano cualquiera sea mentira supongamos que es mentira un cuestionamiento de ese nivel al que han sometido a Gabriela ya tiene secuelas ya deja un resultado y si es verdad ya tiene secuelas tiene un resultado antes porque ha vivido 33 años creo que hoy hay una de ustedes decir y vivir 33 años con ese fantasma porque es una especie de fantasma ella debió visitarlo que aparece no lo que debió hacer ella esa es su decisión y ella tiene que saber que su decisión los resultados lo va a vivir ella es que tú sabes que a veces hablamos de lo que yo hiciera yo hiciera esto yo hiciera esto es como tú lo hicieras y esa opinión tuya yo la respeto cada quien opina lo que opina pero yo tengo que respetar lo que ella decía pero quizás si te pasa lo que tú dijiste que tú hicieras tú no lo haces quizás nadie sabe cada quien dice yo hiciera en base a lo que ya ha hecho pero si tú tuvieras en base a lo que he vivido yo hubiese ido a visitar pero es que quizás tú tienes una relación maravillosa con tu papá claro yo he vivido mucho eso de tú tener algo en contra de tu papá y a mí me lo sanó Jesucristo eso pero a mí me lo sanó Yuli mucha terapia pero el tema está en que muchas veces ese sentimiento que tú tienes hacia tu papá es creado por tu mamá es creado por tu mamá porque muchas veces tu papá no te hizo por eso dije muchas veces muchas veces no es el daño que tu papá no te ha hecho ningún daño a ti por eso le dice muchas veces no es que tu papá te ha hecho un daño a ti simplemente le hizo un daño a tu mamá y tú guardas ese rencor y eso es peor todavía eso es peor todavía el dolor los dolores se elegan se entregan lo mismo que los miedos y lo mismo que los amores por eso la comida te vincula a la casa te vincula a un buen recuerdo porque te lo legaron con amor entonces por ejemplo existimos personas que nuestras madres nos han criado de una forma que es que tu papá puede ser lo peor del mundo pero tu mamá nunca te habla mal de tu papá eso pasó con Yolanda nunca me habló mal nunca te habla mal de tu papá sin embargo mi papá se empeñó en labrar como un arfarero su mala imagen sobre mí tú le dices un abrazo ahora no no porque yo lo curé de verdad está curado lo que pasa es que estos temas a mí me parecen que ahí sí yo quiero ser un influencer o sea si yo quisiera que la gente entendiera lo bueno que hay la terapia lo sanador que es entrar hacia dentro de ti escarbar encontrar eso dañado y limpiar y abrir una llave para que esa agua sucia se vaya yo he escuchado a esta gente que dicen que tienen que ser hasta cancelada eso es lo que yo temo eso es lo que yo temo pero quiero felicitar porque veo también a David al amigo Moisés y también a Verónica hicieron algo que hay que respetar eso y eso es necesario ellos ayer cuando abren el programa el Fugara tenía mi programa y si nosotros lamentablemente donde trabajamos allá es una producción pero aquí aquí se respeta también esta producción y nos toca hablar del tema de Gabriela Menos independientemente estemos en otra plataforma pero aquí hay producción y se tiene que respetar y eso lo viene muy importante porque a veces usted está en un medio y si pasa algo en ese medio y usted trabaja en otro medio usted hay dos producciones que respetar respeto allá porque también tengo que respetar donde estoy y eso lo vi muy profesional porque no sacaron nada extravagante pero que se mostró la profesionalidad que ante el silencio yo no sé si usted me está entendiendo claro que sí porque dice estas personas que hablan de temas así y que están dentro de la situación porque yo tengo información que me dicen que incluso Víctor llegaba y la saludaba hola señorita ¿cómo está? yo no conozco a usted caballero y seguía para el ascensor algo pasó diario diario y a veces en la sección se sentaba a la audiencia se paraba dice señor yo no quiero al lado de mí y se iba o sea cosa que es muy lamentable pero como ustedes dicen mi padre supuestamente padre yo no sé señor no quiero saber yo sé de mi padrastro y él muere por ejemplo dice que él está yo voy a verlo simplemente ya por cumplir por lo que dice Juan Carlos hay que ver señores cada quien son 33 años son 33 años que ella tiene es decir que es muy madura y debe saber que algo pasó ahora como dice Ariel también y lo dijimos aquí tantas cosas y Juan Carlos ya eso no importa Ramón tantas cosas que hay que hizo él y que tanta participación a personas para oportunidades un hombre preparado salido de Bellas Artes ya nada de eso sirve ya libre no por eso se ha destacado eso que está ahí eso ya automáticamente perdón ya eso pasa automáticamente sin a otro plano sin pena y sin gloria que por cierto pues ayer estábamos allá en la funeraria ok vi muchos también de los compañeros humoristas de Telecentro y Telemicro como tal hablando de Telemicro de Telecentro y de otra Gabriela vi que ayer tuviste el manejo gaviano lo llevaste sin filtro bueno me invitaron Chari me invitó y fui claro una pasarelita pero porque hay una de allá que yo la invité y tiene dos semanas tengo dos semanas esperándola hay que ver como sí sí quizá no se levanta más esperándola sí pero tú está muy linda esa cabina sí está muy linda diferente muy chula y las muchachas también la vibran ayer vi un video de cuatro por lo menos y se veían muy chulas pero la gente hablaba porque aquí cuando vimos en la mañana y el titular incluso decía ah Gabi has remetido contra Vitaly para defender a Sandra luego yo veía que tú defendías o estabas preocupada porque ahora mismo la gente se va a lo físico a los defectos o a las peculiaridades que pueda tener alguien en vez de ir a la parte profesional pero ayer veíamos que cuando estabas en cabina la misma Vitaly incluso en un momento posteaba que ella estaba en sintonía no y déjame decirte yo hablé con Vitaly y Vitaly siempre me ha caído muy bien y yo me he llevado muy bien con ella yo lo que quiero es que la conversación alrededor de las mujeres no sea siempre en torno a su físico creo que nosotras ya tenemos un peso muy grande porque no solamente tenemos que hacer bien el trabajo sino también estamos forzadas a lucir bien yo no veo que hablan de Tolentino y su piel o lo que se puso o si subió de peso para los hombres todos somos feos para los hombres todos somos feos estoy de acuerdo creo que nosotras muchas veces somos valoradas primero por nuestro en la mayoría de los casos es verdad a nosotras las mujeres primero nos valoran por nuestro físico y luego está la conversación de nuestro talento y me parece que si ya eso es una realidad nosotras no deberíamos de reenforzar ese tema miren señores no vamos a ser los locos aquí en el caso mencionando un ejemplo a la misma Vitaly al principio incluso empezando por Santiago era en aris de cerdo a la otra cara de caballo a Lisbeth la gente dice ay pero como se mantiene tan bella con los años que Johnny que ese cuerpazo que Gaby que ese cuerpo o sea la gente se va mucho a lo físico claro y después es que ve ah pero Lisbeth habla igual de locuentes muy talentosa yo vi la entrevista que Gaby que fue diferente a la Charlene que se llama Darlene ay Dios mío Darlene 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 desde que entró fue trabándole fuego a todas ay pero tú claro porque no son como ustedes ya no hipócrita son diferentes Gaby es comunicadora Gaby tiene un manejo Gaby quizás ya es figura no necesita quizás de otros tipos de y la otra es de dónde sí no es que la otra quizás necesita ella es comediante y te voy a decir una cosa yo no quiero conflicto con nadie porque entiendo que ahora este tipo de titulares que se ha puesto de moda de querer poner a las mujeres a pelear lo único que no hace daño es a nosotras porque yo no creo que el yo acabar a una compañera haga que se apague mi luz o sea al final yo no tengo a quién fue que Vitaly le dijo es habladora a ti o a quién porque yo no estaba viendo el programa no fue a mí no fue a mí porque el mensaje dice ando en la calle y obvio en sintonía con Sin Filtro Radio y yo siempre he aplaudido cuando esa niña me va a sacar de su boca no jamás y yo siempre he aplaudido siempre he aplaudido el trabajo de Vitaly y creo que ella está haciendo fue a Caro ok eso como siempre pero mira ella siempre tiene una reina entre las dos o sea Caro es la que prende a Vitaly Vitaly prende a Caro no sé niñas no sé qué ha pasado de ustedes vayan a un coliseo en lodo mira pero tiene que quitarse ese pique hey tú acabas de darme una idea fantástica claro ¿cuál? Caro y Vitaly en un coliseo bañadas en lodo detrás de baño no 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 pelea haciendo una pelea pública una pelea transmitida por streaming o sea fajándose donde Santiago sea el referee y diga ay 200 mil no Santiago no puede ser no no puede ser Santiago es una parte interesante el referee tiene que ser Sandra el referee tiene que ser Sandra yo quiero decir algo aquí pero qué coche Sandra dilo dilo Valentino está hablando sí Sandra todas son mis amigas obviamente Denise que yo a veces ella llega la tarde o Robert yo estoy aquí pero tengo que decirlo de verdad yo vi la entrevista no sé si porque Gabi tiene una parte de farándula aquí después de todo no es farándula pero la vi muy superior ahí a todas esas mujeres o sea para la entrevista yo no sé yo no estoy tirando nada nadie es que la vi yo no sé si estos programas ayudan mucho a uno crecer como profesional profesional de verdad vi una profesional como una aldea de chus ay no ay Dios mío no 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 es que se borró el diablo Juan Carlos Vela por favor se borró el diablo pero Juan Carlos buscan que sea además ve la muda para que tú vea la voy a ver tú la ves Laura no ay no ya ya no me voy a meter lío no no te va a meter más lío no te va a meter más lío o sea que las chicas de Sin Filtro son una chusma cuando se ven una chusma al lado de Gabi ayúdame con otras palabras para no meterme un lío Liz B ayúdame ahí y qué pasó o sea no cometan el error de seguir llevando entonces después llevan a Liz B tú dejaste el asunto hay que entrar con guantes ahí ahora no ay yo Juan Carlos yo no sé si por los temas que aquí primero y luego tú lo que viene no yo creo que es la temática míralo ahí es la temática o es que como que yo o quizá mi perspectiva como es de yo nunca ve la común aquí hay que hablar de temas porque la gente cree que este programa no es como los otros programas este programa aquí hay que hablar de política aquí hay que hablar de temas sensibles aquí hay que hablar de salud aquí hay que hablar de economía aquí hay que hablar de muchas cosas entonces es normal que ya tú me entendiste y agradezco a Robert por eso con el tema de los soberanos Juan Carlos Juan Carlos siguió un ejemplo hablando y la gente decía mira la inteligencia y los aportes que daban y la diferencia mía también y el programa siempre era de chisme y agradezco a Robert porque a pesar de de lo picante que puede ser Robert en muchos momentos dentro de sus comentarios en el programa tuvo un momento muy hermoso de de hablar sobre mi trabajo y agradezco mucho como valoró mi desempeño en los medios de comunicación así que agradezco que aparte de de hablar del tema del bochinche que yo sé que es lo que gusta tomaron un momento todos para para una entrevista un poquito más profunda para cosas sobre mi trabajo que al final es lo que quiero que la gente aplauda disfrute de mí más allá de que yo me gozo también ponerme el vestido mostrar cosas lindas de mi vida también valoro que se que se ve el esfuerzo que hacemos todas las mujeres para poder hacer que chulita vea bella también y se cree como que que lo bueno no vende que se cree que lo bueno no vende y ayer yo me di cuenta que vende claro que vende que vende porque hay gente que lo sabe y por ejemplo este programa el éxito de este programa era vender los buenos si entiendes si aquí cuando este programa comenzó el comentario de todo el mundo era de que y es verdad que son tan amigos y después de cierto tiempo esto ha cambiado y otros han comenzado a copiar eso a copiar la amistad aunque sea falsa pero saben que la amistad vende la amistad vende señores ayer yo vi una muestra de eso la amistad vende y en otro programa lo vi lo vi en otro programa si 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 y les está funcionando y les funciona y aquí como que estamos promoviendo demasiado el odio y te puedo asegurar que nosotros tenemos una mejor relación que muchos de esos programas pero ellos saben que la amistad vende ellos saben que la amistad vende entonces nosotros no la queremos vender y vos estás mencionando unos por ahí pero esto tiene mucha razón y yo también lo he notado la amistad vende señores porque uno se siente y uno mira y uno dice que ay se siente identificado y parte de también claro y la parte sensible y humana porque no toda la gente se está matando y peleando y creo que eso de matarse vende también pero la lucha libre vimos a Jack Veneno la lucha libre fue uno de los programas de mayor rating de la historia de la televisión dominicana pero me gustaría hasta que apareció hasta que apareció otra la lucha libre pero me gustaría que todas las mujeres de este edificio unidas se dieron cuenta que fueran mucho más fuertes así que en verdad el comentario que hice ayer no el comentario que hice ayer lo sostengo y el de hoy esto no es sobre nadie a mí todas las que están en este edificio yo las admiro yo trabajo con mujeres grandes extraordinarias y talentosas que yo sé que a pesar de estar quizá a veces viviendo cosas complicadas en su vida privada vienen aquí se cambian se sientan y tratan de dar lo mejor de sí y aparte de eso tienen que lucir bellas hermosas planchadas maquillarse peinarse a pesar de quizá un día estar triste o sentirse mal y entiendo que el esfuerzo que nosotros hacemos a veces es tan complicado que quieran envolverlo en cosas tan banales que nosotras mismas no deberíamos de echarle combustible a eso tú sabes nosotros deberíamos de defendernos un poquito más de tratar de impulsar nuestro talento nuestras fortalezas esas cosas que hacemos bien que seguir que escuchando esa guerra de banalidades y de superficie ya saben en febrero ya arrancó en febrero este taller de manejo gaviano para que se vean menos chusmas cuando estén en la cabina ay ay dolentino ay dolentino nosotros regresamos siempre yo me voy yo me voy yo me voy